El 3-5-2 no beneficia para nada a Darrigo, Costa, Serna y Sanelato. Yo soy Allianz Ixta y es momento de hablar del sistema de juego que están implementando para los extremos. En este caso Costa juega de interior, pero tampoco le termina de ayudar este esquema que ha puesto el profesor Alejandro Restrepo. Ahora, Darrigo podría ser que es el menos afectado, entre paréntesis, porque en Melgar hacía toda esta chamba de recorrido de carrilero. Sin embargo, hoy por hoy en Alianza Lima parece que la camiseta le está quedando grande. Yo no sé si es por un tema de nervios o no sabe qué es jugar con una camiseta que realmente pesa. O el sistema o las indicaciones que le pudo haber dado el profesor Alejandro Restrepo no son las óptimas. A los que sí termina por sacrificar por completo es a Kevin Serna y a Sanelato. Ambos jugadores que no tienen perfil defensivo para nada y les cuesta hacer mucho el recorrido. Y no por falta de físico, sino porque no saben marcar. Les cuesta mucho quitar una pelota, les cuesta mucho ubicarse de manera defensiva. Y cuando hacen todo ese recorrido de bajar para ayudar a la defensa es donde al momento de salir perdemos opciones de ataque. Yo no sé cómo está armando el profesor Alejandro Restrepo el equipo cuando se jugó con una línea de cuatro y los laterales estaban siendo cubiertos y los extremos más sueltos. Ahí es donde el sistema funcionaba. A mí me gustaba mucho ver correr a Kevin Serna y a Darrigo por los extremos sin que tengan el apoyo de nadie. Porque eso sí, eso de que bajen a apoyar termina al final del día fusilándonos. Termina matándolos y no podrán hacer óptimamente el trabajo. Yo creo que los están terminando de matar con esta alineación muy mala. Y si el profesor Alejandro Restrepo quiere empezar a sacar resultados debe haber otra variante. Porque esta que tiene actualmente no funciona para nada. Sin nada más que decir recuerden que esto fue. Soy Grone, yo soy Alien Sixta y nos vemos en un próximo video.